Bueno, Centroamérica es un territorio estratégico para las operaciones de tráfico de drogas de Sudamérica a Estados Unidos. En lo que va del año, las fuerzas antinarcóticas o antidrogas de Guatemala han decomisado 10.86 kilos de cocaína. Bueno, decimos, obviamente, o decimos de esto para dar paso a la información de un submarino localizado en la costa sur que supuestamente es usado para transportar droga. Aproximadamente, según las investigaciones, tiene capacidad de una tonelada. El narcotráfico, lejos de ser erradicado, cada vez evoluciona. Las escenas de novelas y películas de Colombia y México se convierten en realidad en Guatemala. Hace apenas tres semanas, exactamente el 24 de septiembre, la policía localizó un semisumergible que era construido en la aldea Las Lisas, en el municipio de Chiquimulilla, en Santa Rosa. Esta embarcación se encontraba en una fase avanzada de su construcción y el espacio en su interior tenía capacidad para transportar cinco toneladas de droga aproximadamente. Además, contaba con motor y recipientes para almacenar combustible. Durante el operativo, no se reportaron detenidos. Este jueves, se conoce de un nuevo descubrimiento. Es un submarino. Según fiscales, la diligencia se realizó en una residencia en el condominio Bahía del Sol, en la aldea Buenavista, municipio de Iztapa, en el departamento de Escuintla. En una notificación es localizado un segundo semisumergible. A diferencia del primero que se incautó hace aproximadamente un mes, este tenía una apariencia más de submarino, pero que sabemos de que es utilizado de forma semisumergible para el ocultamiento de droga. Este tenía una capacidad aproximadamente de transporte en kilos de cocaína de mil a dos mil kilos. Y la fabricación es artesanal también y que es de los que son llamados parásitos que van pegados a otras embarcaciones o jalados por las mismas, aunque creemos también de que puede hacer una tecnología de maniobra a través de satélite. Las pesquisas apuntan a que el submarino es utilizado por grupos criminales dedicados al narcotráfico y sirve para transportar droga. Pero eso no es todo. Se sospecha que es controlado vía satélite. Durante la diligencia, el Ministerio Público también localizó un vehículo y una lancha que fueron incautados.